Cambiemos de tema, vamos a detraer el oficial de una película protagonizada por dos actores de primera categoría ¡Ay sí! ¡Yo sé quiénes son! Y quiero que adivinen Eh, Jenny García y Fautomata ¡No! Johnny Estrella y Robertico Sancelo ¡Neeeh! ¡Franperoso y Nacía Bogart! ¡Neeeh! ¡Lon García y Franperoso! ¡Por fin se decidieron! ¡Ah! Yo iba a decir eso también, me robaste, chica ¿Quiénes son, Alida Filipe? Los actores de primera que protagonizarán la película denominada Canibaru son La Materialista... Es cantante ¿Qué? Ajá ¡Iman! Es cantante ¡Claro! Esta película... Señores... Esto está como lo que hablamos yo de las obras de las divinas Ajá Vamos a ver el trailer ¡Hay que ver el trailer! ¡Y después lo ayudemos! Mi hija, ten mucho cuidado con meterte con ese loco Chacho y yo no tenemos nada, además sé si fuera cuál es el problema Claro que tú me gustas Pero yo no estoy en eso ahora ¿O que lo que tú quieres es que no casemos? Señor, eres tú quien paga Y mi sueño Y mi carrero Por todo lo que yo he afanado Ay, no háblame de calle Discoteca y fiesta Como a ver esta que amanezca A mí el amor no me interesa Hace tiempo que borré con esa No, pero miren la película No se ve mal Señores, venga acá No Pero eso parece un musical de quinta Canibarú Canibarú es como una celebración Don Carnaval Un país Sí, exacto Pero entonces lo que me parece es Miren, para que un trailer como este Una película Debe mostrar en menos de un minuto Realmente la contundencia Si esto es la película Si esto es el trailer No me imagino la película Ya va, ya va Canibarú no es un poblado de Mozambique Googleamelo Ya, pero te quiero decir otra cosa Es un insulto que utilicen Exacto El nombre de la película Visa para un sueño Con este relajo De verdad Como la canción de Bolí Se llama así Canibarú, Visa para un sueño Buscando Visa para un sueño Algo así Señores, vamos a respetarnos Es como la película que están haciendo De Juanita Que está en el cine Vamos a respetarnos Con este personaje Histórico Colombiano Ah, Canibarú Si es una vaina como carnestolenta Ajá De carnavales Alegórica de carnavales Hay como un punto Que por cierto No he visto todavía la película de Sandra De Robertico Canibarú, permiso Escúchame que te interrumpa Canibarú es Cuyo significado es carnaval en japonés En japonés Ok Canibarú Ah, que esta vez se dio la película ¿Cómo la veías? Que es fuerte Tienes que verla Me dijeron que es como un tema Tú la viste, o sea Ir a verla Vamos el fin de semana No, pero Es fuerte Este fin de semana voy a estar trabajando Con la gente de Espacio 2019 Así que ya lo saben Quienes quieran aplicar para visitar México De la mano del Grupo de Medios Telemicro Yelida se apunta Entonces vamos a estar trabajando este fin de semana No puedo ir porque si voy me presenta otro